¿Tú empezaste un proyecto con Sergio Peinado, si no me equivoco? Sí, porque era mi pareja, entonces sí que es verdad que cuando se anunció la ruptura y demás, pues la gente dijo, Dios mío, ya no creo en el amor. Lo que se nota cuando hemos estado viendo un poco tu cuenta y demás es que te quieren un montón. ¿Qué tres tips darías a los que nos están viendo para conseguir ese efecto? Pues yo creo que no son tres tips, es uno y es no pretender ser quien no eres. Cuando subes una foto, lo petas, sobre todo es una foto por lo típico con bikini, y luego subes un vídeo más currado, que llama más curre y demás, y no lo peta tanto. ¿Esto cómo lo gestionas? Yo soy consciente que si subo una foto en bikini puede tener 30.000 likes. Likes no es igual a éxito. Yo sé que si subiera más fotos así, funcionarían más. Y si explotara más mi físico en ese sentido, funcionarían en el sentido de likes, pero es que no es el contenido que quiero priorizar. Yo a la gente le quiero enseñar a entrenar, le quiero enseñar a que coman de manera saludable. ¿Cómo se trabaja con las marcas? ¿Cómo se negocia con ellas? Una marca tiene un equipo detrás, tienen un presupuesto y tiran todo lo que puedan de ti, y se aprovechan muchas de que eres un influencer que acaba de empezar, que se nota que no tienes ni idea, y enseguida aprovechan. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido que las marcas se intentan aprovechar? Una de las cosas que creemos como creadores de contenido, que se fijan en los seguidores, y no. ¿Tú crees que se deben dar explicaciones a la gente cuando te cambias de marca? Aquí parece que tienes que casarte con la primera marca toda la vida, pero si las cosas cambian, ya sea por un lado o por los dos, es completamente normal. Hay que dar explicaciones, bueno, hasta cierto punto. Vale, tenemos que sacar este tema. Gordofobia. Hola chicos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Fing Generation. Hoy estamos con uno de los perfiles más potentes de redes sociales, una chica que influencia cientos de miles de personas, y para nosotros, que en este podcast hablaremos sobre entrenamiento, emprendimiento, finanzas, negocios, sobre cómo empezar vuestra marca personal, vuestros proyectos, es un auténtico honor tener hoy aquí a Lara Ibarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer enorme y me gustaría mucho que la gente supiese, porque nos ve mucho público que está empezando con su proyecto, con su marca personal, el saber, para ti, esto es un trabajo, ser influencer en redes sociales es un trabajo, ¿cómo has empezado y has llegado hasta un punto tan potente de tu carrera? Pues yo empecé, bueno, todo esto viene de, pues a mí me encantaba el entrenamiento, yo empecé entrenando, empecé el gimnasio con 16 años recién cumplidos, en cuanto se podía uno apuntar al gimnasio, yo me apunté, porque venía de una etapa muy sedentaria, de mucho estudio, de estar todo el rato sentada estudiando, entonces me apetecía moverme, yo he sido una persona muy activa, he bailado siempre, y me apunté al gimnasio con mi hermana. Entonces, me empezó a llamar muchísimo la atención lo que es el ejercicio, el cuidarse, me llamaba mucho la atención la nutrición y empecé a leer mucho sobre eso, a ver vídeos por aquel entonces cuando YouTube empezó, o sea, todo esto es 2000, yo tenía 16 años, tengo 29. ¿Qué? ¿2015? No, 2000, yo tenía 16 cuando empecé, entonces es 2012, 2011. ¿Tú empezaste un proyecto con Sergio Peinado, si no me equivoco? Sí, porque era mi pareja, entonces… ¿Hasta qué punto consideras importante tener una persona de referencia, de alguna forma cerca, en la cual, digamos, te dé ciertas skills o ciertas habilidades para aprender y proyectar en tu proyecto? ¿Hasta qué punto consideras tener una persona cerca o un referente que te enseña cómo manejar eso? Porque al final hay mucho desconocimiento cuando empiezas con un proyecto. Yo pienso que tener un referente o estar rodeado de gente del sector, pues es súper importante. Yo, en mi caso, Sergio Peinado era mi pareja de aquel entonces y yo le conocí cuando empezó su canal de YouTube, o sea, yo le he visto empezar desde cero, entonces tener esa suerte de acompañarle en el proceso y de ver desde cero lo que involucra la creación de contenido, el tiempo que lleva, la inversión de recursos, todo lo que tienes que sacrificar que no se ve y todo lo que es la parte de entrenamiento, porque he estudiado ciencias del ejercicio, entonces he aprendido mucho tanto de esa parte de crear contenido como de entrenamiento y eso se le suma que a mí me gustaba mucho y me formaba por mi cuenta, entonces en ese sentido rodearte de gente referente es lo suyo. Puede ser tu pareja, pueden ser amigos, conocidos, de quien te rodeas, es súper importante para cómo se va construyendo ya sea tu forma de ser, ya sea tu profesión. ¿Qué dos, tres cosas, para la gente que nos está viendo, dirías que han sido muy importantes? Que has dicho, he aplicado esto desde el principio, bien sea ser constante o algún aprendizaje concreto que ha supuesto un incremento en tu visibilidad o lo que sea. La constancia. Absolutamente, ser constante a pesar de que hay veces que no apetece, que no salen las cosas como tú quieres, que no obtienen los resultados que a ti te gustaría o las expectativas que tú tienes, porque muchas veces no sale, pero el ser constante y el estar presente en redes sociales es súper importante porque si no la gente se olvida de ti, sobre todo más ahora, antes éramos cuatro gatos, ahora hay muchísima gente que crea contenido, tienes un móvil, tienes capacidad de hacer contenido, entonces es súper importante ser constante, ser original y ser creativo, las tres. ¿Original? Y tener ese conocimiento, esa base, si quieres dedicarte al mundo del entrenamiento o nutrición. La parte del lifestyle que es muy potente en tu caso, o sea, tú te enseñas mucho cómo lo llevas, cómo vives todo. Una pregunta que nos hacíamos nosotros es que nosotros, igual, pues que como pudo ser tu caso con Sergio, nosotros de vez en cuando tenemos pareja, compartimos cosas con nuestra pareja. La gente cuando empieza igual, pues tiene dudas a ese nivel, porque a veces puede ser conflictivo, imagino que por ejemplo cuando erais muy queridos, yo recuerdo cuando hemos estado viendo un poco lo que pasó, pues la gente al final se echaba las manos a la cabeza y tuvo que ser jodido, las cosas como son. Entonces, ¿tú recomiendas que eso se haga, que deberías cuidar de no hacerlo cuando empiezas una marca personal? Pues depende, porque es que nosotros en nuestro caso no fue voy a sacarte como mi novia, sino que yo me empecé, o sea, yo empecé involucrándome en su proyecto, ayudándole con los vídeos de YouTube, ayudándole con su proyecto de Fuerta Fit, porque yo estaba estudiando nutrición, entonces éramos esa... No, combinaba igual. Combinaba muy bien, entonces yo estaba como detrás de las cámaras, ayudando, aprendiendo, no fue un voy a sacarte porque eres mi novia. Entonces salió muy orgánico, por lo tanto, pues tiene sus pros y sus contras. Yo he tenido ese escaparate, gracias a su exposición, pues mucha gente me ha conocido, pero yo siempre lo explico, esto es como una tienda. Puedes tener la tienda en una calle súper concurrida, pero si dentro la tienda, que en este caso es mi contenido, es una basura, la ropa está rota, pues la gente no se queda, no compra y no vuelve. Entonces es un poco esa analogía. Entiendo que esto que lo planteas es porque tú recibiste críticas o que se te cuestionó por ello. La verdad es que no mucho, pero muchas veces me lo preguntan, en otros podcast me lo han preguntado. O sea, no lo dices porque saliera de la gente. No, la verdad que no. Sí que es verdad que cuando se anunció la ruptura y demás, pues la gente, Dios mío, ya no creo en el amor, lo típico. Pero bueno, que es que eso es algo idílico y que no tiene sentido. Pero sí que ambos recibimos mucho apoyo porque siempre lo hemos hecho con mucho respeto, mucha naturalidad. No ha habido salseo, no ha habido y tú has hecho y tú has dejado de hacer porque es que eso no nos gusta en absoluto. Entonces en ese aspecto los dos hemos recibido apoyo y no ha habido así muchas cosas negativas. ¿Qué consideras? Porque tanto Sergio, tú, nosotros o mucha gente que pasa por aquí, ¿consideras que hay algo que tenga la gente que realmente le va bien en común? Sobre todo porque mencionas que cada vez hay más competencia, porque esto se ha profesionalizado muchísimo, cada vez hay más gente. ¿Consideras que hay ciertas habilidades? Porque mira, por ejemplo, te lo planteo de otra forma. Tú hablas muy bien a cámara, eres una persona que muestra mucha naturalidad. ¿Consideras, por ejemplo, que el poder de comunicar de cierta forma es muy importante? 100%. El aprender a comunicar es súper importante, aprender a hablar. Yo, por ejemplo, tengo un background de filología, siempre me he interesado mucho por la comunicación, los idiomas, cómo se habla, la lingüística. Lenguaje no verbal, creo que lo utilizas mucho. Sí, bueno, yo como tuviera que tener las manos aquí atadas, imposible. Yo me expreso mucho con las manos, de hecho es una parte de la lingüística que se estudia muchísimo en la comunicación no verbal. Sí que es súper importante porque a la hora de transmitir un mensaje y que llegue lo que tú tienes en la cabeza es importante que te sepas comunicar. A mucha gente le pasa que quiere decir algo pero no se sabe expresar, entonces no comunica bien, no llega bien el mensaje, se malinterpreta y a la hora, sobre todo, de crear contenido más largo tipo YouTube o tipo podcast, es súper importante las habilidades comunicativas. Mira, a nosotros, yo me incluyo, la parte del lifestyle yo creo que es muy importante porque hace que la audiencia conecte mucho contigo y a ti se te ve súper natural. Entonces, por ejemplo, si me lo recomendaras a mí o a cualquiera de las personas que nos siguen porque habrá futuros divulgadores que nos estén viendo de entrenamiento y nutrición pero que a lo mejor no saben bien cómo va a poner esa parte porque se sabe leer un paper y decir, mira, los resultados son estos tal, pero ¿cómo compartes eso sin que, digamos, interfiera con tu vida? Porque a mí me pasa muchas veces que estamos los dos juntos, nunca subimos una historia los dos juntos de coña ni en el coche tal que cual, hemos estado casi una semana anterior viviendo juntos y no hemos hecho ni una foto y es como, joder, igual deberíamos sacar más partidos pero luego decimos, vivimos menos en el momento. ¿Cómo lo llevas tú eso? Hay que encontrar el equilibrio. Sí que es verdad que el hecho de compartir un poco tus experiencias pues te acerca al público porque no es lo mismo decir, este paper ha salido y se ha visto que, yo que sé, que los hidratos de carbono tal, ¿qué enseñar tú? Pues, ¿cómo llevo yo mi alimentación? ¿Cómo lo pongo en la práctica? Sí, es súper importante meter fruta y verdura porque se recomienda 500 gramos a la semana, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿cómo lo hace una persona? ser un ejemplo. Yo soy dietista pero yo siempre lo digo, soy persona y hay veces que se me olvida tomar fruta de postre, o sea, hay cosas en las que yo no lo hago perfecto y nadie lo hace perfecto, entonces que la gente vea cómo tú lo haces, de qué manera lo llevas a la práctica, cómo a ti también se te quema una tortilla, o sea, quiero decir, esas cosas del día a día que te hacen... Conectas. Que conectes con la audiencia porque yo creo que ya está la gente harta de esa perfección que parece que transmite en las redes sociales de que no nos equivocamos, nunca que lo hacemos todo perfecto, eso también es importante, el ser realista. quizás eso es un poco identificativo tuyo, ¿no? En comparación con quizás otras divulgadoras, otras influencers o otros influencers que tú quizás eres más natural y no te cortas en enseñar cosas esos desperfectos de que se te quemó la tortilla, Sí, porque es que yo también he sido consumidora de contenido y soy consumidora de contenido y agradezco cuando digo jolín, es que no es todo tan perfecto, es que nos pasa a todos. Se te queman las tortillas. Sí, de hecho yo el otro día estaba grabando un blog, llevaba ya muchísimas horas grabando, le di la vuelta a la tortilla, nunca se me ha estropeado una tortilla, pues el otro día se me estropeó. Todos estamos cansados, todos hay veces que no tenemos ganas de cocinar, entonces yo creo que es importante enseñar esa parte de realidad. Lo que se nota cuando hemos estado viendo un poco tu cuenta y demás es que te quieren un montón, te quieren un montón. Entonces, ¿qué tres tips darías a los que nos están viendo para conseguir ese efecto? Pues yo creo que no son tres tips, es uno y es no pretender ser quien no eres. Es que yo creo que lo importante es ser quien eres tú, no buscar una manera de ser porque esto funcione. Ah, pues veo que funciona ser tal, voy a tener esa manera de ser. Yo creo que lo que triunfa es ser tú, porque la naturalidad se transmite a través de la cámara, el no ser que parezca que no eres tú, tú eres como eres y vas a encontrar un público que le gustes y público al que no, que diga, eres una pringada. De hecho, nosotros hablamos mucho de observa a quién le va bien, pero sé tú mismo, por ejemplo, intentamos traer siempre perfiles relevantes en redes sociales, perfiles potentes, perfiles inspiradores, que además creo que son términos que se te pueden incluir muy bien, pero no puede ser Lara y Barra 2.0, o sea, tú tienes que, pues Lara y Barra me inspira o me motiva mucho, ok, perfecto, pues observa cómo lo hace cada cierto tiempo que divulga, que divulga todas las semanas, qué plataformas utiliza, pero sé tú misma. Sí. Y nos has comentado que también consumes contenido, ¿qué tipo de contenido consume una creadora de contenido? Pues consumo contenido como creadora de contenido y como Lara que está en el sofá queriendo desconectar. ¿Con visión de empresa, con visión personal? Es que a mí me ha pasado tener épocas que decir, jolín, es que tengo el algoritmo perfecto para trabajar, pero no puedo desconectar todo el rato ideas de contenido, me lo guardo, no sé qué, no sé cuántos, entonces, es complicado, pero... Tienes que entrenarte dos. Sí. ¿Dos cuentas? Pero bueno, la cosa, no, la cosa es que si tú estás por la noche de relax y a mí, por ejemplo, me sale un vídeo de gatitos y me quedo un rato viéndolo y el algoritmo ya me empieza a sacar gatitos, o sea, es fácil. Y si por la mañana veo Get Ready With Me porque ya me sale. Está complicado, está complicado. Entonces, tengo ahí una mezcla curiosa, muy guay para mí, pero curiosa. ¿Qué tipo de contenido consumo? Pues, tanto de entrenamiento, de nutrición, me gusta mucho seguir contenido americano, angloparlante, porque yo empecé en todo esto porque a mí me... O sea, uno de los motivos era que yo quería entender el inglés antes de empezar en la universidad que estudié filología inglesa y francesa, no sé si lo he dicho, antes de dietética. Siempre me han llamado mucho la atención los idiomas. Entonces, como empecé en el gimnasio dije, pues me voy a poner vídeos en YouTube en inglés pues para aprender y hacerme al oído. Entonces, entré en el mundo del fitness americano 2013, que además en España no había tampoco mucho contenido y me sigue gustando mucho el consumir contenido en inglés, también para ver... Muchas veces están bastante por delante en tendencias, luego llegan aquí más tarde... Lo típico que se dice siempre, que vamos después. Entonces, sí que me gusta, sí. Y hay creadores muy buenos tanto en España como en Estados Unidos. Entonces, pues sí, pues ver contenido de nutrición, de ejercicio, de estilo de vida, ver a ver lo que se lleva porque es súper importante no solo estar formado, en mi caso, en nutrición, entrenamiento y demás, sino en las tendencias. No solo los trens de baile en TikTok, sino qué se está llevando ahora, qué tipo de contenido en YouTube, más cortes, menos cortes, más dinámico, más... Es súper importante también ver el estilo de edición, de comunicación... Eso cambia más que el entrenamiento de nutrición, que no cambia tanto. Sí, porque al final las bases son las bases, pero... Mira, aquí hay un melón que me gustaría abrir porque nosotros somos mucho de generar cosas nuevas. Nos gusta ir en cabeza y de hecho recibir críticas porque tú cuando, por ejemplo, lo que tú dices, ves un contenido angloparlante, dices tú, esto probablemente pueda servir para meter un poquito en este caldo de cultivo que tenemos en España. ¿Eres de esperar a que lo haga alguien más y lo testee en el mercado o vas...? Me gusta probar cosas que veo fuera. No me gusta esperar. A ver si lo hace alguien o a ver si lo hago yo. ¿Te suele funcionar? Hay veces que sí, veces que no, porque también es comprensible que el público angloparlante tiene una cultura y unas creencias que nosotros no. Entonces hay veces que no termina de encajar. No se me ocurre ningún ejemplo, pero hay veces que sí y hay veces que no. Claro, cuando te cae, por ejemplo, la visibilidad, porque yo veo muchos alumnos, por ejemplo, de Fitch Generation que están con sus proyectos y a veces veo mucha frustración porque sí que es verdad que todos hemos pasado por momentos de subes unas publicaciones y a lo mejor va mejor pero de la que empiezan a caer un poco los números y una cosa, por ejemplo, que nos hemos fijado también porque te pasa, como a cualquiera, que tienes de repente X visualizaciones y de repente tienes la mitad. ¿Cómo encajas eso ahora? Es que eso le pasa a todo el mundo. Es imposible tener 500.000 visitas en todos los vídeos o 100.000 en todos los vídeos. ¿Pero después de tantos años te dejas de rayar? ¿O te sigues rayando? ¿Te sientes esclava? Esclava no, pero... ¿Te cambia el humor? Me cambia. A ver, depende de cómo me pille. Pero intento que no porque al fin y al cabo lo que decís, llevo mucho tiempo entonces sé que hay que tomarse las cosas con calma, analizar de manera fría porque si te dejas llevar por esas emociones de ¡ay, me ha funcionado muy bien! O sea, al igual que cuando un vídeo se viraliza y tiene un millón y medio de visitas, no lo estoy diciendo constantemente ¡ay, qué bien, qué bien! Porque es un vídeo puntual que ha funcionado y genial. También hay que fijarse en lo que funciona y replicarlo. No vamos a ser tontos, no vamos a hacer lo que no funcione. Claro, claro. Porque eso también sería darse golpes contra el suelo. O sea, a mí me gusta intentar analizarlo de manera lo más fría posible dentro de que yo no soy nada fría. Soy súper sentimental pero sí que cuando... estás buscando tu equilibrio ahí también. te lo estás trabajando. Estamos buscando cada uno nuestro equilibrio. Pero sí, intento que no me afecte. Sí que es verdad porque hay veces que haces vídeos sobre todo en YouTube que se hacen con mucho tiempo, mucho cariño, le pones mucho empeño y si pinchan, como digo yo, digo, cago en la leche. Mira, acabamos de conectar con una cosa que yo preparaba brutal que es algo que ocurre en redes sociales sobre todo en un perfil más influencer en que tu propia imagen también vende. Porque nosotros, por ejemplo, estamos en un perfil que no lo utilizamos mucho y estamos más en divulgación. Pero tenemos alumnos que justo apuestan por un perfil más mixto como puede ser el tuyo y claro, ¿qué pasa? Que las imágenes suelen gustar más y cuando subes una foto lo peta, sobre todo es una foto por lo típico con bikini o un chico sin camiseta no sé qué, no sé cuántos, lo peta y luego subes un vídeo más currado que lleva más curre y demás y no lo peta tanto. ¿Esto cómo lo gestionas? O sea, hay que decirlo, lo llevas como una cuenta venga, subo tres vídeos, subo una foto. en absoluto, no. Yo muchas veces he pensado tener calendarios de contenido, sí que es verdad que tengo líneas de contenido, sobre todo en YouTube de hago cinco estilos de vídeo, pero no digo venga, tres vídeos, una foto. también pienso que a nivel de creación de contenido, sobre todo en Instagram, contenido más corto, en perfiles como el mío funciona el ser natural y si hoy te vas a entrenar a otro gimnasio y te haces unas fotos, subelas, tampoco las tienes que subir dentro de quince días cuando encaje porque muchas veces ese exceso de control tampoco es necesario. Pero la parte esta del que suceda esto, tú cómo lo llevas y qué mensaje le damos a la audiencia. A ver, yo soy consciente que si subo una foto en bikini puede tener 30.000 likes. Sí, hemos visto en números. Es que puede ser cuatro veces menos o cinco veces menos. Es que es una locura la diferencia. Y tu perfil no es un perfil que abuse de ese tipo de contenido. me he hecho dos fotos y tengo piscina en casa. Pero sí que es verdad que es llamativo la diferencia. Sí, o subes una foto así más arreglada que no es ropa de deporte que sales, yo qué sé, de cumpleaños y tiene mucha más exposición. Yo sé que si subiera más fotos así funcionarían más y si explotara más mi físico en ese sentido funcionarían en el sentido de likes pero es que no es el perfil que yo quiero. O sea, yo no sé el contenido que quiero priorizar. Yo que a la gente le quiero enseñar a entrenar, le quiero enseñar a que coman de manera saludable. Sí que es verdad que se refleja en el físico y a todos nos gusta vernos bien pero no me gusta explotar mi contenido en ese sentido. Claro, por eso, para que sea más práctico para que nos vean, ¿qué tres tips darías para ese perfil más influencer divulgador? O sea, combinación porque considero que la llevas muy bien. Uno diría, likes no es igual a éxito. Muy bien. Porque sí, mola mucho ver 40.000 likes pero ¿qué pasa? O sea, una persona que se dedica por ejemplo al entrenamiento, gente que está estudiando el técnico ya sea de entrenamiento o de dietética, ¿te va a convertir eso en clientes? ¿Una foto en bikini? Quizá no. A lo mejor una receta que subas que tiene 5.000 likes pero tiene 3.000 guardados, esas 3.000 personas sí te compran tu ebook de recetas saludables. Pero la gente que le ha dado like al bikini es porque ¡ay, qué guapa! Paso. O sea, una cosa es el like y otra cosa es el engagement. Otra cosa es que esa persona vaya a convertirse en cliente potencial. muy importante lo de la comunidad porque de hecho nosotros hemos colaborado con cuentas que tienen más de un millón de seguidores y que no vendieron nada. O sea, nada. Y vender no hablamos de no, porque vender no es la finalidad. No, pero es la confianza y la comunidad que tú tengas. Y muchos likes que me parece brutal el punto que has tratado muchos likes no es comunidad ni es apoyo ni es que te quieran ni son me gusta me es agradable a la vista y eso no qué refuerzo te da el ego. Es que es lo que has dicho es que es el ego. El segundo tip no te dejes llevar por tu ego. El ego déjatelo no en la puerta de casa porque está demasiado cerca. Tíralo a la basura al contenedor del reciclaje que se lo lleven porque es que el ego o sea, se nota muchísimo ese creador de... ¿Te has jugado malas pasadas? A mí no mucho pero sí que sé lo que es que digas pues eso que subas un contenido que funcione mucho y vamos a replicarlo. Pero a mí me gusta siempre tener claro a dónde voy y lo que quiero divulgar y la imagen que quiero transmitir. Yo no quiero transmitir una Lara en bikini y ya está. O sea, yo tengo conocimiento para aportar a la gente para que transformen sus vidas para que coman mejor. Me he formado mucho entonces... Es que la putada de las redes también que a veces lo hemos hablado Marcos y yo ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos hacer la misión que tenemos aquí o ¿cómo nos influencia? Porque somos influenciadores somos influenciadores pero que la gente es la que nos influencia a nosotros realmente al contenido que generamos también. Entonces, pues guardar un poco ese equilibrio que no se nos vaya la pinza. Sí. Te queda el tercer tip. Tercer tip. Tercer tip. ¿De qué eran los tips? Para los que nos estén viendo que quieran ser un perfil parecido al tuyo que es divulgador pero también esa parte de influencers la que está... O que quieran despegar con su proyecto. Encontrar tu propio estilo y probar diferentes tipos de contenido. No quedarse estancos en... Yo quiero hacer esto sino probar mucho... Juega con el móvil, con la cámara, prueba diferentes tipos de contenido. Mírate, analízate y un consejo es cuando tengas un vídeo terminado o la pieza de contenido que sea míratelo no como el que ha creado el contenido sino como si fueras una tercera persona. Sé crítico con él. Y si tienes a alguien en tu entorno que sea crítico que no te diga muy bien cariño que lo has hecho genial aunque sea una porquería si sabes que hay alguien así en tu entorno enseñale el vídeo para que sea crítico. Súper importante porque si te donan la píldora pues no funciona. Sí, no se lo pasas a tus padres. Depende de cómo sean tus padres. Mi madre, vamos, mamá. Mi mejor crítica siempre madre mía no me pasa una. Mi madre a veces me dice porque mi madre de cocina sabe muchísimo cuando yo salgo haciendo algo ¿Has utilizado una cuchara? ¿Has quemado la tortilla? No, la tortilla quemada a veces no sale. Si es un vídeo de recetas lo quemado no sale. ¿Has utilizado esto? ¿Podrías haberlo hecho tal? O sea, yo por ejemplo de cocina me fío muchísimo de mi madre porque es súper crítica y es súper metódica pero a lo mejor en otras cosas me dice tú has hecho genial pero porque ya no sabe cómo se crea contenido si es dinámico si no es dinámico o sea, buscar a la gente en cuestión. Oye, Lara, tema de marcas. ¿Cómo se trabaja con las marcas? ¿Cómo se negocia con ellas? ¿Se ponen ellas en contacto contigo? ¿Te pones tú en contacto con ellas? Sobre todo cuando empiezas. ¿Me interesa tu primer punto de contacto y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo? Pues te pueden contactar las marcas o puedes contactar tú a ellas. Sí que es verdad que yo desde el principio pues tuve esa suerte de que además éramos menos creadores entonces bastantes marcas me contactaron pero es verdad que para hablar con ellas ya sea que las contactes tú o que te contacten ellas sí que es verdad que si te contactan ellas ya estás un poco en posición superior para negociar pero siempre hay que negociar y la negociación es negociar con marcas es que eso no te enseña ni en la universidad no te enseña ni en ningún sitio y una marca tiene un equipo detrás tienen un presupuesto y tiran todo lo que puedan de ti y se aprovechan muchas de que eres un influencer que acaba de empezar que se nota que no tienes ni idea y enseguida pues aprovechan ¿Has sentido eso? ¿Has sentido que las marcas se han intentado aprovechar? A mí negociar se me da fatal de hecho yo ahora mismo tengo un representante Ah, un manager Tengo un manager porque no solo porque se me dé fatal negociar que bueno al final a todo aprendes porque ya lo he hecho muchos años sino también porque hay que delegar al igual que tengo editor ahora tengo una persona que me ayuda a grabar porque yo sola me encanta me gusta muchísimo hacer las cosas desde principio a fin pero todos tenemos 24 horas y es imposible Pues sí en todos los podcast que llevamos yo creo que la palabra delegar ha salido 4 o 5 veces Sí porque todos nos pasa somos creadores que en nuestra casa estamos con la cámara pero luego pues si va creciendo es que si quieres mejorar en la calidad de contenido Claro Antes de llegar al manager si quieres puedes contar alguna experiencia concreta es decir cómo es ese periodo de negociación es decir las marcas tiran obviamente porque hay un interés y tú también tienes un interés cuando tienes menos experiencia yo diría porque me tiene pasado o sea nos tiene pasado todo te parece prácticamente bien porque dices tú Ese es el error Ese es un error Y una de las cosas que me pasan a mí es ¿y en qué me baso? O sea dame un presupuesto para un post y tú acabas de empezar y dices ¿en qué me baso? Si eres una peluquería te puedes fijar en lo que cobran otras peluquerías pero en el mundo influencers ¿en qué te basas? Todavía no tengo la respuesta pero Pues vas a tener que dar una Pero espera una de las cosas que creemos como creadores de contenido que se fijan es en los seguidores y no se fijan en tu engagement es decir por cada visita cuánta interacción tiene el contenido es decir no es lo mismo una cuenta que las hay un montón de un millón de seguidores con 50.000 visitas en un reel y con 500 likes eso es un engagement bajísimo a un creador de contenido que no tiene ese millón tiene yo que sé 100.000 pero tiene un engagement de 500.000 visitas entonces es súper importante cómo esos seguidores interactúan con tu contenido que no estén muertos en ese sentido entonces se fijan en reproducciones te piden estadísticas siempre reproducciones tanto de historias como de reels el engagement los likes los guardados todo ese contenido es súper importante de hecho los seguidores es que apenas se fijan sí que es verdad pues que si eres una cuenta de un millón pues tienes como más reputación pero luego lo que hablamos antes si no vas a convertir si ese millón de seguidores no va a comprar tu producto también se fijan de dónde es la audiencia porque si es una marca española y tu audiencia es de México por mucho engagement que tengas pues no te van a comprar entonces eso también es súper importante si quieres trabajar con más marcas españolas busca audiencia española si vives en Latinoamérica pues al revés entonces y para hacerlo es súper práctico para la gente que nos vea sobre todo para el perfil que empieza es decir no tengo muchos seguidores tengo engagement para los seguidores que tengo que no es mucho como los pasos a seguir los tres o cuatro pasos que debería ser una persona que empieza en redes sociales para conseguir rédito un poco ya de la colaboración con una marca generalmente se empieza colaborando a cambio de lo diré de producto generalmente no te pagan cuando empiezas y tienes poco sí directamente el código ¿no? sí o te dicen empiezas y te dicen bueno pues si colaboras con nosotros pues te damos 200 euros en producto de nuestra tienda y así tienes ese producto gratis ¿cómo contactarías? ¿cómo contactarías? tú que ya has visto el mundo desde dentro ¿cómo contactarías en primera iglesia? generalmente las marcas tienen contacto tienen o les contactas por Instagram generalmente te contestan preséntate no digas quiero trabajar contigo se ha educado de hola soy Lara Ibarra genero contenido me dedico a esto a lo otro o sea preséntate sea agradable porque desde el otro punto de vista si una marca ve como cuando te envías un currículum es importante expresarse bien y presentarte no dar por hecho que ya te conocen mostrar quizás que puedes ofrecer eso es hola soy Lara me dedico a esto creo contenido en redes sociales en esta en esta en esta tengo estos seguidores y esta media de likes y puedo ofrecer esto para tu marca me encantaría trabajar con vosotros porque también que vean que te has interesado en su marca es importante y pues si aceptan normalmente si tu engagement o tu alcance todavía es bajito pues es eso a cambio de contenido y cuando renegocias o sea como has hablado un poco de que no tienes la respuesta en que cifras tú digamos esta persona estamos hablando de Blanca la nueva influencer puede ser tú si nos estás viendo por ahí en que punto dices oye tía amiga Blanca renegocia que estás aquí ya generándole muchos ingresos pues es importante que te digan lo que estás haciendo porque muchas marcas no te lo dicen entonces es importante que tengas si tienes un link de afiliado pues que veas lo que estás haciendo en qué punto pues dependiendo del producto no es lo mismo vender camisetas que material de gimnasio por ejemplo pero si ves que ya les estás haciendo yo que sé 10 ventas al mes 15 ventas al mes dependiendo en dinero en dinero que pensemos más o menos así que es a lo mejor algo más tangible es que depende o sea a lo mejor si les estás haciendo ya 500 600 euros claro es bruto luego tienes que restar un montón de cosas pero cuando tú ya ves que sobre todo si llevas 3 meses ha ido aumentando pues ya puedes decir oye me gustaría pues ya que estoy haciendo este dinero que me empecéis a dar tal puedes decir porque me vienen otras marcas que me están diciendo que me están ofreciendo por a lo mejor 5.000 entre el abanico de 5.000 y 10.000 generados a la marca mensualmente ya te tienen que pagar vamos voy yo y se lo pido pero que pedirías por esas cifras más o menos es que aquí yo tendría que tener en cuenta que sé que es relativo es que si tú le estás haciendo 5.000 euros a lo mejor ya le puedes pedir 500 un 10% tranquilamente porque tienes que tener en cuenta que la marca tiene muchos gastos tanto de la producción como de aparte del 10% que sacas esos 500 euros al mes pero vamos que es que depende tanto normalmente por norma general sobre todo tanto para la gente que nunca haya colaborado con una marca o para gente que no esté viendo que sea ajena al mundillo las marcas suele haber una buena relación se suelen portar bien por tendencia general generalmente sí o sea yo ya soy yo ya soy un perro viejo aquí ya he colaborado no soy de colaborar con muchas marcas no me gusta ese estilo teletienda de estar cada día con un millón de marcas pero bueno ya ha pasado mucho tiempo y he tenido experiencias mejores y peores estuve una que la voy a contar aquí en primicia hice una colaboración es que me he acordado hoy hablando con mi pareja que me lo ha recordado que siempre me dice acuérdate de esto gracias hice una colaboración con una empresa de dátiles era maravillosa era maravillosa la colaboración dije jolín además por aquel entonces sí que te pega no estaban tan de moda los dátiles eran maravillosos para endulzar los postres a mí me encantaban dije buah genial colaboración además era algo como estatal de otro país para promocionar o sea no había que poner ni una arroba o sea era un pues como se lo hace aquí el ministerio es un poco el el dar a conocer como si aquí damos a conocer el plátano de Canarias o sea estatal de un ente estatal sí pero era una una agencia particular o sea a mí no me contactó el ministro qué cosa más extraña qué cosa más extraña sí es que termina mal es que ahora que lo estoy pensando es que suena fatal bueno pues Larita hizo su colaboración con los dátiles maravillosos tal no sé qué os paso la factura genial tal no sé qué jodas no te pagaron no te pagaron pasa un mes pasa otro digo ostras los dátiles que no me han pagado tal les mando todo esto en inglés menos mal que pues eso no hay problema el país no hablaba en inglés pero sí que bueno más o menos tal no obtengo respuesta y me escribe me escribe una chica la chica con la que hablabas se ha ido de la agencia entonces te lo voy a empezar a llevar yo tal no sé qué vale pero ha pasado seis meses ya es hora de tal pagadme coño total que ya me cabré les mandé un mensaje como más tal no sé qué y yo lo dejé apartado dije mira estamos hablando de una cifra que es relevante de cara a reinvertir en tu negocio etcétera es decir sí o sea que dame mi dinero no no estaba bien además ya os digo yo no hago muchas colaboraciones o sea era una colaboración que acepté que estaba muy bien que tal no sé qué y que era muy higiénica en ese sentido con mi imagen bueno lo dejé pasar por lo típico de mira yo que sé tengo muchas cosas en la cabeza lo dejo pasar y pasa como un año digo ostras los datiles digo que no me han pagado total que cojo y les digo os vais a gagar o sea me parecía muy feo nunca había tenido esa experiencia les mandé otro e-mail me dijeron que lo iban a mirar no lo miraron les mandé un e-mail que redacté como diciendo os voy a denunciar o sea un e-mail ya como una acusación de os voy a denunciar total os han contestado a mí no pero claro que voy a denunciar si al final me sale peor el collar que generalmente eso no pasa yo conozco bastantes creadores de contenido eso no es algo que pase mucho pero puede pasar digamos que con las marcas de suplementación habituales no pasa no 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 eso fueron los datiles tú ahora mismo estás tú ahora mismo estás con Proces sí vale anteriormente estabas con My Protein que subiste un vídeo además que estuvimos mirando y había gente como que no entendía y es algo que bueno que lo hemos visto habitualmente en redes nosotros también cambiamos de una marca de suplementación a otra y la gente como que se extraña piden muchas explicaciones ¿tú crees que se deben dar explicaciones a la gente cuando te cambias de marca? yo creo que hasta cierto punto y a mí me resulta curioso también que se vea raro como cuando en un trabajo normal si tú le dices a tu amigo oye me cambio de trabajo porque me han ofrecido mejores condiciones dejo este genial tío me alegro es un motivo suficiente en realidad aquí parece que tienes que casarte con la primera marca toda la vida pero si las cosas cambian ya sea por un lado por los dos es completamente normal hay que dar explicaciones bueno hasta cierto punto o sea decir me cambio de marca para que la gente lo sepa pero no estar contando aquí o sea cosas que involucren a la audiencia sí pero si son cosas personales que no vayan a involucrar a la persona sí de negociación de negociación con las dos marcas de cosas con las que no estés de acuerdo que llega un punto que dices pues mira no funciona por lo que sea y estoy más cómoda en otra marca pues se hace y la gente lo tiene que entender y levanta hendido lo que pasa que claro yo estuve muchísimos años con MyProtein es que me llamaba a decir que viendo algunos comentarios había gente que joder madre mía sí es que hay gente que pues eso te casa con la marca y se piensa que vas a estar como está comiendo esos productos por ti te tienes que quedar ¿no? me debes algo Clara me debes fidelidad a la marca oye cuando una persona que se dedica a redes sociales ¿tienes buena relación con la palabra influencer? sí quiero decir me da igual yo siempre digo soy creadora de contenido soy dietista pero entiendo el término influencer entiendo por dónde va cuando un influencer potente en redes sociales es un buen momento para contratar un manager ¿y cómo funciona esto? pues yo no diría número de seguidores sino diría cuando tienes presupuesto para o sea quiero decir el manager es que no tengo ni idea ¿te cobra un sueldo o trabaja por incentivo? depende generalmente va por porcentaje o sea depende de cada uno pero normalmente tanto agencias que tienen que son más grandes como representantes en concreto dependiendo de la negociación se llevan un porcentaje por esa negociación entonces ¿en qué momento? pues cuando tú te puedas permitir darle un porcentaje a a tu representante y cuando ya sientas que has encontrado una persona de confianza porque esa es otra yo tuve una agencia que como los dátiles dejémoslo como los dátiles que tengas una persona de confianza ya sea porque la conozcas de de lo que sea es que es importante testearla porque van a va a llevar tus marcas va a representarte en ese sentido y cuando veas pues que tú no eres capaz de exprimir a las marcas o de hacerlo correctamente y y pues eso tengas esa persona que te lo haga o sea sobre todo eso que puedas darle un porcentaje es decir que sientas que se lo puedes dar y que a la vez tú no seas capaz porque hay gente que sí que se lo puede dar pero que el influencer o el creador de contenido se ve capaz de negociar y es un toro negociando mira por ejemplo y tiene tiempo en nuestro caso que pasamos de las cinco cifras mensuales tenemos una comunidad fuerte nos lo aconsejas es decir es algo que te ha sacado peso a la hora de tomar decisiones es algo a mí sí porque las negociaciones muchas veces son largas son largas y otras veces son súper rápidas las marcas sobre todo que son muy grandes quieren las cosas para mañana entonces negociaciones llamadas papeleos lecturas de contratos que es súper importante muchas veces son contratos de diez páginas no se hace falta un manager que tienes que leerte que te la pueden colar con derechos de imagen que te pueden pedir derechos de imagen no sólo para ese tiempo de colaboración sino de por vida o sea hay que leerse las cosas con lupa y en ese caso mi representante lo hace 50 veces mejor que yo claro también es que yo creo que encaja más con ese perfil híbrido entre más influencer divulgador que nosotros como somos divulgadores hay ratas de laboratorio igual no encajaría tanto porque no colaboramos tanto con marcas a ver yo colaboraciones a lo mejor hago una al mes entonces pero sí que es verdad nosotros como sólo tenemos la marca de suplementación por eso lo decimos por curiosidad porque sé que no es para nosotros de hecho aparte a nosotros somos un perfil muy teórico técnico que además nos gusta zambullirnos en todo lo que sea letras, números y demás pero pues eso para la gente que nos esté viendo que diga pues hasta qué punto compensa mira a nivel de confianza genera confianza el delegar algo tan importante en un tercero si la persona es de confianza sí si no no o sea es decir si estás con una persona que no te genera esa seguridad pues dices jolín es que estoy ¿en qué te basas? es decir es que en mi caso es una persona que yo ya conocía de otras colaboraciones que era representante que yo lo conocí y he trabajado mucho desde el punto de vista de marca o sea él era representante de una marca entonces yo ya lo conocía pero yo no he tenido esa experiencia de una persona desde cero que venga bueno sí la agencia que me salió rana como los dátiles entonces hay que sobre todo yo le daría como consejo a las personas que tengan acceso al email por el cual tu representante está hablando es decir que haya transparencia en ese sentido sobre todo esa transparencia porque muchas veces si tú no ves lo que negocia te puede hasta engañar porque yo que sé todo puede pasar pero si hay esa transparencia si tú lees viendo el tema de los dátiles todo puede pasar además es una pregunta un poco complicada ¿vale? bueno te iba a decir que no la respondas si no quieres respóndala yo me lo pregunto me lo pregunto de verdad porque ahora mismo está la fiebre del emprendimiento está la fiebre de las redes sociales yo creo que los influencers están saliendo debajo de las piedras ¿no? en realidad y eso a la par lo que lleva es mucho sufrimiento ¿no? porque yo creo que mucha gente inicia con unas expectativas muy elevadas de que cree que lo van a reventar y en este sector concreto creo que hay ciertas cualidades que lo ponen más fácil o más difícil ¿no? entonces tú crees que una persona lo voy a decir muy crudo ¿vale? tú crees que una persona por ejemplo una chica o un chico que no sea guapa guapo que no esté fuerte que no esté atlético y demás porque tenga menos facilidades a nivel genético lo que sea ¿puedo llegar a hacerse un hueco en el nicho? me gusta mucho la pregunta cuando ha dicho guapa también a ti cuando ha dicho fuerte me ha mirado a mí ¿qué pasa? no soy guapo ¿qué pasa? que no estoy fuerte ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? tantos años entrenando para nada y perdón perdón la tos es tu castigo tal cual tal cual obviamente somos yo creo que sería un engaño si no admitimos que lo que ven nuestros ojos nos gusta lo que agrada y no nos gusta lo que no agrada eso no quiere decir que una persona guapa vaya a triunfar más que en otra en el sector del entrenamiento y de la nutrición porque al fin y al cabo lo que importa es el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento sí que es verdad que seas más guapo menos guapo hay que cuidar el aspecto una cosa es como hayas nacido y otra cosa es que se vea un ambiente desde el punto de vista ya de la cámara que se vea con calidad que esté todo recogido eso ayuda ¿crees que se puede llegar a suplir? que no lo tienen todo perdido personas que sean menos agraciadas o que incluso digamos porque la parte agraciada no pero la parte del físico de que tú tengas pues más dificultad para perder grasa o más dificultad para ganar masa muscular pues yo es una duda que a mí no me sucedió pero yo yo sabía que me quería dedicar al mundo del entrenamiento y hubo un momento en mi vida donde me planteé pasar la fisioterapia también diciendo no creo que me pueda hacer un hueco aquí donde están los grandes porque nunca voy a pesar 100 kilos teniendo muchísima masa muscular entonces no me merece la pena invertir esfuerzo a lo loco aquí entonces veo muchos alumnos y mucha gente en Fitch Generation y en este entorno que se están topando con una realidad un tanto complicada porque un poco es el discurso inicial que has tenido que está espectacular y es que lo decimos todos de no si lo importante son los conocimientos ya pero la realidad es que te los cuenta una persona y te entra a otra manera entonces ¿qué mensaje darías a la gente que nos está oyendo respecto a esto? Yo diría que también muchas veces se dice no eres buen entrenador si tienes sobrepeso o si no estás fuerte yo creo que ese mensaje es tóxico por donde lo pilles o no eres buen nutricionista o dietista eso si tienes sobrepeso está súper flaco es que hay una cosa que se llama salud mental y esa persona puede ser un auténtico crack en entrenamiento puede ser un auténtico crack en nutrición pero estar pasando personalmente por un periodo de ansiedad que a lo mejor no pueda controlar el aspecto de la alimentación o le esté costando mucho entrenar entonces su aspecto físico se ha derivado en eso pero también de cara a la audiencia que piense persona fuerte sabe persona que no está fuerte no sabe me parece toxiquísimo porque yo conozco he conocido casos particulares de gente pues que a lo mejor no está en la mejor forma de su vida pero que le dan mil vueltas a nivel de entrenamiento o de nutrición a quien quieras y gente que físicamente está súper fuerte pero no sabe ni dónde está el bíceps claro claro pero el mensaje de cara a la gente es para hacerlo un poco estoy hoy con lo práctico me repito madre mía pero ¿tú le dirías a una persona que persevere? sí o sea aunque eso por ejemplo el caso más absoluto mira no eres agraciado para la sociedad a nivel de cara tienes dificultad para perder grasa y para ganar masa muscular pero te flipa esto y tienes muchos conocimientos dirías que persevere potencia en lo que eres bueno sí yo creo que es un punto de conexión es decir yo lo que observo muchas veces porque estamos en contacto con muchos alumnos y con mucha comunidad que quiere ser entrenadores además nosotros también formamos de forma interna entrenadores que tienen como una especie de parálisis por decir no no yo me tengo que preparar para competir o tengo que tener un físico y meten ahí todos los esfuerzos y mientras esfuerzan y no hacen todo lo demás de lo que hablamos de la comunicación de oye que realmente que hace gente como Lara y Barro que hace para realmente pues ser auténtico mostrar una tortilla quemada equivocarse con colaboraciones que si el de los dátiles me ha vacilado todo eso es un aprendizaje que te estás perdiendo por estar insistiendo en tu físico y puedes conectar creo yo corrígeme si no es así con el mensaje de mira a mí también me resulta muy difícil pero puedo ayudarte eso a la gente le va a encantar porque es que a la gente que nos ve le pasa eso de me quiero poner en forma no lo consigo quiero aprender esto no me sale la mayoría de gente lo ha y lo hemos intentado siete millones de veces nadie ha nacido y le ha salido a la primera entonces quizá eso el llevar por ese mensaje de mira yo soy una persona yo que sé Pepito que es entrenador soy entrenador pero estoy pasando por este proceso que me está costando mucho lo voy a documentar lo voy a enseñar en Youtube poniéndome en forma desde cero y lo enseño y puedes generar una conexión con la comunidad de Jolín se está poniendo en forma mira nos está contando lo que le está pasando acompáñame mira como lo estoy haciendo estoy estableciendo este protocolo yo creo que te comen yo por ejemplo cuando lo viví también es que TikTok es un poco la jungla pero bueno ahora Instagram está Piscas Pajas que te comen de hecho por ejemplo a Marcos a mí muchas veces pues a mí por flaco a él bueno ahora ya está ahí bastante más apretado pero bueno incluso ahora recientemente te hicieron te soltaron algún chascarrillo de gordo de lo que sea yo tengo la suerte es cierto que a mí mi físico me da igual es decir no me he valido profesionalmente a través de mi físico pero sí que es cierto que la gente lo dice la gente no lo critica un montón pero es que eso lo vas a tener toda la vida quizás Brad Pitt claro seguro pero quizás lo que me preocupa es que la gente por esa perseverancia acabe frustrándose mucho porque unas expectativas igual equivocadas yo no sé yo no sé cómo lo veis aquí es tú la que debe dar la opinión más clara pero el quizás si no tienes esas cualidades no te empeñes en imitar al que sí las tiene pensando que lo vas a conseguir sino a lo mejor hazlo de otra manera o yo que sé no todo es el modelo trillado de pues enseñar fotos sin camiseta y demás tampoco es necesario el estar constantemente eso centrándote en tu físico o sea claro es que es una situación que cada uno la tendrá que vivir de una manera pero lo que has hecho tú perseverar o sea si tú crees en tu mensaje de verdad te gusta la divulgación la creación de contenido tu profesión sea un martillo pilón yo por ejemplo soy cabezona o sea si yo voy a por algo voy entonces yo creo que es súper importante tener las cosas claras a veces que no las tengo muchas veces pues tienes dudas dices tal no sé qué pero si de verdad lo tienes claro tú sigue que es que público vas a encontrar y a lo mejor hasta te viene bien no tener un público tan superficial que esté constantemente diciéndote que si es que los abdominales hoy se te marcan menos vaya buen mensaje eh quieto parado si has llegado hasta aquí es porque te interesa el mundo del entrenamiento y la nutrición y si como Lara quieres ser un profesional del sector necesitas una titulación para no meterte en líos legales así que si te quieres convertir en un entrenador en menos de un año tienes en la descripción de este vídeo un dosier de más de 20 páginas donde te informamos sobre nuestro CP ve ahí infórmate si también te interesa la nutrición también tenemos algo para ti ve a la descripción del vídeo y también te informamos ahora sí seguimos vale Lara tú eres dietista evidentemente hay una parte de esta rama que va enfocada a la mejora de la recomposición corporal pero está íntimamente relacionada con la estética entonces es bastante habitual que esto se relacione con problemas de la conducta alimentaria problemas psicológicos derivados como ves esto de los TCA en la comunidad fitness actualmente pues yo pienso que depende de la parte en la que estemos de fitness si nos vamos a la parte de competición o gente que se quiere preparar o gente que cree que quiere competir sí que veo ciertas conductas bastante claras de trastornos de la conducta alimentaria o sea yo no soy psicóloga no puedo valorar pero sí que veo bastantes de hecho yo cuando pasaba consulta tanto presencial como online veía muchas chicas sobre todo carbofobia grasofobia que se les que están un año sin la regla o sea sí que veo bastante tema en eso por eso muchas veces mi mensaje se enfoca pues en ese equilibrio en esa moderación en esa moderación no ser radical no pensar que hay alimentos buenos y malos no calificar los alimentos como desde el punto de vista ético de que si son veneno que si son malos porque creo que es importante que se mande ese mensaje precisamente por eso para no caer en esas polaridades esto lo puedo comer esto no esto me lo prohíbo yo creo que ese mensaje no es correcto porque precisamente se da mucho en la comunidad fitness ¿qué tips darías para llevar una vida digamos sana con este equilibrio? pues que cada uno encuentre su equilibrio a su manera que no tengan en su cabeza la palabra prohibición la palabra bueno y malo que no piensen que cosas como el azúcar son el veneno o sea esa relación ética con la comida de maldad creo que es errónea esto lo puedo comer esto no o lo hago perfectamente perfectamente toda la semana y el fin de semana me hincho a comer todo lo que pillo esa conducta de cheat meal yo creo que lo suyo es ver la alimentación con naturalidad no con obsesión partiendo de la base pues que hay que alimentarse de manera saludable o sea no te estoy diciendo que seas aquí ala come lo que te apetezca pero sí que es que cuando te prohíbes te prescribes tú te prohíbes algo te apetece 50 veces más ya sea alimentación o ya sea lo que sea una conducta prohibida es que te llama es como un imán entonces naturalizarlo en ese sentido vale es que me voy con mis amigos y me como una hamburguesa no pasa nada porque mañana lo voy a hacer bien no entrar en esas conductas compensatorias de bueno mañana 5 horas me voy a andar 5 horas para quemarlo pero el comprender que hay que hacerlo de manera natural alimentarse de manera correcta pero que de manera o sea alimentarse de manera saludable frutas verduras proteína de calidad pero que porque tomes cosas puntuales con tus amigos o en tu casa o con tus padres no va a pasar nada o sea naturalizarlo y normalizarlo y tampoco buscar compensaciones de hecho es un poco lo que te quería preguntar tu opinión como Lara y Barra dietista ese tipo de conducta que se perpetúa en el fitness yo hago una comida libre pero es que la cuadro coño si la cuadras ya no es libre bueno pero es que si es libre bueno claro al día siguiente ayuno y hago cardio es que entonces tampoco es una comida libre porque te está lastrando y estás compensando por otro lado no sé que opinas tú acerca de la conducta ya no solo de alimentos mágicos alimentos malos sino de la conducta que se tiene después yo sí que veo que en muchos casos pasa eso esa compensación que yo creo que depende como la mire o sea si tú has ido a comer a un sitio y has comido una hamburguesa con patatas estás más lleno a lo mejor en la cena no tienes tanto hambre pero porque sea el hambre no la conducta o sea si no tienes tanto hambre porque has comido con tus amigos un montón de cosas pues cena algo más ligero pero porque es tus señales tu leptina tu grelina la que están funcionando no tu cabeza que te está diciendo compensa, compensa tienes hambre pero compensa, compensa me tengo que castigar me he premiado es que es la conducta o sea si que puedes compensar pero porque tu cuerpo te está diciendo porque te has inflado no tienes hambre lo hacen algo más ligerito pero porque es lo que te pide el cuerpo no por esa obsesión no sé si me explico nosotros por ejemplo hoy vamos a ver una película y seguramente cenemos fuera y a lo mejor mañana me dice mi pareja oye te invito a desayunar yo digo por el amor de Dios no porque tenga que comer es que no tengo hambre eso es es que además comer es uno de los grandes placeres de la vida es que disfrútalo por Dios eso es tú has pasado por algún TCA no no que me haya diagnosticado nadie pero sí que es verdad que cuando empecé como era tan friki de la nutrición pues eso con 17 18 años como era tan friki me leía tanto yo lo quería hacer todo perfecto quería comer súper saludable no te permitías nada así insaludable por así decirlo también pues por aquel entonces había mucho mito dando vueltas que si el desayuno es la comida más importante del día que si las grasas son malísimas yo cometí el error de querer recortar grasas por todos los lados me hizo la regla chao hasta luego hacía un montón de cardio pero no por cardio por compensar sino porque me encantaba pero juntas mucha actividad mucho ejercicio físico poca ingesta calórica pues el cuerpo dice chao no sé si es un trastorno de la conducta alimentaria no porque nadie me lo ha diagnosticado pero sí que estaba demasiado centrada en hacerlo demasiado bien con esos mitos de vamos a recortar grasas vamos a hacer las cosas bien pero que no estaban bien pero bueno luego fui aprendiendo y dije tía es que no estás metiendo grasa es que es normal es que no estás metiendo suficientes calorías estaba como más delgadita más pues de tanto ejercicio oye nosotros en su día estuvimos incluso en esa fase beta desarrollar una aplicación para hacer un digamos para llegar a más gente y poder ayudar a más gente pero nos preocupaba un poco todo el tema del onboarding del cliente de la experiencia de usuario tú has pasado consulta no sé si física también ambas física en clínica y ahora trabajas mediante una app tienes una app vale ¿consideras que esto es beneficioso? ¿es simplemente diferente? es decir ¿cómo valoras tú esto de cara al usuario? es diferente porque una consulta ya sea física o sea ya sea presencial o ya sea online es algo que es uno a uno viene una persona consulta te cuenta su experiencia es como el médico por así decirlo te cuenta lo que le pasa lo que necesita y tú le entregas un protocolo completamente personalizado a esa persona luego lo que es mi aplicación que es el club mío es la evolución de eso para todas estas personas personas que necesitan ponerse en forma que necesitan ya sea desde el punto de vista de entrenamiento de nutrición pero que no consideran necesario porque no tengan patologías porque no tengan particularidades que necesiten un asesoramiento personalizado pues precisamente nació el club mío para eso para toda esta gente que quiere planificaciones de entrenamiento de nutrición para público general calendarizadas mes a mes pero que no es ese asesoramiento uno a uno que es más costoso que mucha gente no se puede permitir es un poco esa idea de llevar el asesoramiento a algo más general para que más gente se lo pueda permitir vale tenemos que sacar este tema no te asustes gordofobia ¿cómo ves el tema de la gordofobia? porque últimamente está en boca de todos porque hay perfiles justo que son como muy muy duros justo con el tema de pues que el sobrepeso es algo que no se debe respetar para nada y que no te respetas a ti mismo si tienes sobrepeso y bueno y luego estar con lo puesto lleva nombre esa acusación bueno no ya dos un saludo no es solo una persona sino más de una persona que lleva un poco ese enfoque y luego el enfoque contrario de gente que divulga hacia la aceptación de que no tenemos que dejarnos llevar por el estigma y demás entonces ¿tú tienes una opinión formada al respecto de cómo lo enfocarías? yo pienso que primero de todo no hay que ofender a nadie o sea ofender a una persona por su físico me parece ya no entender de psicología es decir una persona que tiene sobrepeso o que tiene cualquier lo que sea lo menos que necesitas que tú la ofendas porque esa persona ya sabe que tiene pues lo que hablábamos antes ese entrenador que a lo mejor es súper válido pero está pasando por una etapa de su vida que le está haciendo tener más ansiedad o que está pasando por un periodo de depresión y eso se está traduciendo en que esté comiendo más o que le esté costando más entrenar y esté siendo más sedentario o sea esa persona no necesita que le digan eres un gordo o sea me parece que no va a ayudarle o sea no es un shock de realidad yo creo que la gente ya es consciente porque la gente ya se ve se reduce toda la voluntad lo reducen es que si tú ves el cerebro y analizas las conductas del ser humano ves un montón de entramados que hacer A flecha B es súper simplista eso quiere decir que hay que aceptar cada uno el cuerpo que tenemos aceptarlo y como yo lo acepto y lo quiero cuidar precisamente lo cuido entonces yo creo que desde el amor propio no desde el odio de que asco doy no tengo buena forma física me tengo que castigar en el gimnasio yo creo que eso es una conducta errónea eso la gente que es psicóloga lo sabrá mejor pero a mí me ha gustado leer bastante de eso pero si desde un punto de vista de como yo me quiero me quiero mejorar voy a mejorar mi físico voy a entrenar pero desde ese punto de ese punto positivo no de que asco doy no valgo porque es que yo creo que eso es erróneo porque te hundes más en el piso me parece un mensaje increíble sobre todo yo lo veo desde que en la comunidad fitness culturismo como yo me esfuerzo me esfuerzo mucho tengo el foco en mi físico lo he conseguido tú si no lo consigues es porque no eres tan bueno como yo es que ese posicionamiento a mí eso no me gusta tú no lo consigues a lo mejor porque no tienes mi bagaje tú tienes unos niveles de ansiedad mucho más elevados tú tienes ahora puntualmente a lo mejor tú mañana pasas por un episodio que te pasa una cosa que ojalá no te pase y a lo mejor se dan vueltas las tornas y te callas es que me enciende porque ese reduccionismo yo estoy en forma y soy superior a ti no porque sabes que me parece un reduccionismo innecesario lo tratamos en otro podcast también que al final no se trata de forma coherente porque vale una persona con sobrepeso pues a lo mejor no tiene la salud optimizada y se podría beneficiar a muchos niveles de bajar su sobrepeso de puta madre pero sí que es verdad que la sociedad no lo ve igual que el tabaco que no te trata ni el médico ni la sociedad te va a ver igual con un cigarro te va a decir tienes que dejar de jugar o que el uso de esteroides por ejemplo claro por eso es que ese mensaje viene de una persona que abusa de esteroides no es que estar gordo está mal amigo sí 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 igual tienes tú menos esperanza de vida claro o bueno sí o un ten con ten vale entonces si siempre vemos peor lo de los demás que lo que tenemos encima que muchas veces deberíamos hacer un examen de conciencia de ver qué estamos haciendo nosotros antes de abrir la boca claro pero y por llevarlo ya al otro punto luego está la parte digamos el otro lado claro el otro lado que es como ya el reivindicarlo que entiendo ¿no? entiendo donde puede surgir ¿no? esa necesidad de reivindicación de ya hacerse fuerte ahí y decir pues yo estoy orgulloso de mi cuerpo no voy a cambiarlo ¿tú crees que que eso no al final bueno ¿qué piensas tú de esto? para no inducirte yo la respuesta es que ahí habría que ver si esa persona en realidad está diciendo no quiero cambiar porque me gustó así y es en realidad su pensamiento o es que se ha topado ya con tantos problemas a la hora de ponerse en forma que ya se está resignando es que yo creo que muchas veces pasa eso de jolín es que he intentado tantas veces ponerme en forma que indirectamente digo si estoy muy bien así cuando en realidad tienes que ir buscando las estrategias a lo mejor no has dado con el tipo de entrenamiento que te hace disfrutar o el tipo de alimentación o la manera de enfocarlo yo creo que muchas veces es ese mensaje por resignación claro y utilizas tu cuerpo una cosa que veo igual me equivoco igual me estoy metiendo en un jardín que no debería pero igual también empiezas a utilizar tu cuerpo como una bandera de algo politizable y a lo mejor te estás dejando de beneficiar de la parte de salud que te correspondería igual si puede ser sino que podría beneficiar directamente de bajar de peso igualmente si Lara estaríamos horas hablando contigo pero nos gustaría entrar en el último bloque donde mi compañero te va a hacer te va a lanzar una serie de palabras es un juego de asociación Dios mío soy malísima en eso que miedo no sé lo que es pero soy malísima en los juegos delante de la cámara se te ve súper espontánea más divertido verás y tú sueltas una idea una palabra o una frase o lo que sea que se te venga a la mente y luego si es necesario matizamos ¿de acuerdo? venga gimnasio gimnasio aquello que me hizo enamorarme con el deporte ¿no? me hizo reconciliarme con odiar la educación física a amar el entrenamiento hostia es muy común eso yo era malísimo educación física yo era peor que tú seguro lo dudo muchísimo y aquí estamos y aquí estamos en un podcast fitness dieta lo que todo el mundo hacemos que hay gente que se piensa que dieta es perder peso pero todo el mundo tiene una dieta una dieta es lo que tú comes y eso hay mucha gente que no lo sabe bien visto es que soy dietista claro hombre TSD chavales TSD en la descripción tacones ayer llevé tacones y me duele hasta el cuello esa es la frase está bien y eran unos tacones así pero es que yo soy de deportivas evitadlos siempre que podáis aunque ahora llevo zancos da muchos problemas me encanta este juego dime 50 preguntas una comida pizza lo comparto has dudado entre varias he dudado entre macarrones y pizza macarrones y pizza viva los carbohidratos Italia Italia gordofobia gordofobia por lo que hemos hablado antes gordofobia una frase un mensaje un mensaje todos deberíamos de cuidarnos independientemente de nuestro pensamiento porque la salud es vida muy bien increíble un buen mensaje un animal gatos no lo sabía dos bueno no tengo más gatos en mi vida pero gatos algo que te ilusione mis gatos es broma gatos 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 la gente que me rodea mi pareja y mi familia y mis gatos y mis gatos pero ya lo he dicho mucho y algo que te motive o una ambición que tengas ahora mismo seguir mejorando tanto en personalmente como profesionalmente no tienes algo así concreto no silencio muchas veces necesario el silencio te lo tienes que auto imponer no a mi me gusta estar en silencio me gusta mucho estar en silencio yo que se comiendo super importante comer en silencio sin la tele para aquellas personas que les cuesta comer despacio es importante comer en silencio estar un poco más en contacto con tus señales de hambre y de saciedad importante el silencio para comer muy buen tip oye ciencia comer viendo la tele hace que involuntariamente consumas más calorías pero muchas más que coma más rápido yo como mucho más rápido cuando veo la tele y por lo tanto come más te sacia más tarde y me sienta peor la comida todo peor y no la disfruta no sabes si los macarrones llevaban cebolla o no no te enteras es que no te enteras 100% yo se lo digo mucho un referente o ídolo mi padre el la persona más trabajadora de este de planeta te ha salido el corazoncito si 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 cuando muchas veces estoy cansada digo ahora trabajar digo mi padre tiene 76 años y está currando como el que más así que la harita tira te inspira el mejor consejo que te haya dado tu padre un consejo que te daría muchos sí pues que sea muy currante que trabaje si te ha transmitido la parte de la perseverancia bueno ser perseverante el ir pa'lante el perseguir las cosas y el ser fiel a tus conocimientos y a tu y a ti mismo un superpoder un superpoder pues el trabajar aunque esté reventada de cansancio ese es mi superpoder que a veces es malísimo y uno que quisieras tener ni volar ni nada ah yo pensé que era algo más tal o sea superpoder de verdad teletransport bueno no no teletransportarme no porque me gusta andar entonces quitaría toda la magia andar claro si teletransportas eso aumenta el sobrepeso seguro pero volar me encantaría volar sí en tres años ¿dónde te ves? pues ojalá como estoy ahora o sea muchas veces queremos estar muchísimo mejor pero si estoy como estoy ahora y con la gente con la que estoy pues desde PM y por último ¿ya? esto sí por último ¿eres feliz? sí ¿se te ve feliz? sí ¿se te ve feliz? pues un placer Lara pues genial muchas gracias chicos me lo pasas súper bien ha sido un placer enorme de verdad me parece es un perfil no te conocía pero te voy a empezar a seguir tan pronto se acabe el podcast ya vosotros también porque me parece un mensaje súper bueno el que tienes y súper coherente en general así que muchas gracias increíble haberte tenido por aquí y hasta aquí el episodio de hoy ha sido un placer contar con alguien como Lara Ibarra tenéis sus redes sociales en la descripción os dejaré también los episodios anteriores deja un like para apoyar el podcast suscríbete y nos vemos en futuros episodios hasta luego pues hoy